Seguramente el aficionado Rayado arrancó muy bien la semana porque su equipo volvió al estadio, porque ganó y porque un delantero reapareció, Rogelio Funes Mori, metió dos goles, Rayados ganó, pero quiero recordarle al foro que este fue uno de esos típicos partiditos del mellizo. El ciclo es siempre el mismo en Rayados, Funes Mori se lesiona, vuelve, mete algunos goles, dos, a veces tres, a equipos intrascendentes, después cuando llegan los momentos importantes se achican, no aparece, corren al técnico, empiezan los sabucheos y viene otro entrenador nuevo y el ciclo vuelve a empezar. Entonces Funes Mori está en deuda con la gente, no puede pensar que por un par de goles en su regreso, porque recordemos que volvió en el Clásico, después juega ante Puebla, mete un gol, juega ante Braavos, mete dos goles, pero son, insisto, esos partiditos que el mellizo ya tiene varios de esos y así ya tiene también más de 150 goles en el club. Funes Mori tiene que aparecer cuando las papas queman, un goleador de ese nivel, un goleador histórico, porque recordemos que es el máximo goleador que tiene la institución, tiene que hacerse presente cuando los demás no lo hacen. Y bueno, Funes Mori ya lleva cinco años en que en ese casillero todavía marca cruz, es decir, estamos esperando a que aparezca. Insisto, tiene 32 años sin canales, sin verterame, con el Tecatito recién retomando el ritmo, alguien tiene que hacerse cargo de ese trono de figura. Funes Mori tiene con qué reclamar ese espacio, pero insisto, tiene que darle algo a la afición, algo que no le dio en los últimos años y que no alcanza con llenar ese vacío con un par de goles a Braavos de Juárez.